Ángela, quédate ahí, después seguimos charlando. Una notita que le hicimos a Luli Salazar, otra participante de la Academia. Un artista consagrada. Cuenta regresiva para el debut. Claro, de la Academia también. ¿Último ensayo o todavía hay margen? No, nosotros empezamos últimos, así que estamos ahí. Si bien ya tenemos armada toda la coreo, nos faltan más ensayos porque, bueno, justo yo fui una de las últimas en entrar y justo cuando el Chato y Fede me ofrecieron, yo les conté que estaba en un momento de mi vida porque estoy con mudanza, con mi hija, con miles de temas que no me eran fáciles, sobre todo por el tema de la mudanza, que es súper complicado. ¿Casa nueva, vida nueva? Sí, todo nuevo, todo nuevo, sí, por suerte, sí. ¿Y cómo te llevas mejor? ¿Te llevas mejor con el baile, con el canto? ¿Qué sé yo? No sé, la verdad es que no sé, eso será cuestión de verlo en vivo, pero bueno, está bueno que sea lo diferente, otras disciplinas, cosas diferentes, que yo ni siquiera, por ejemplo, yo no sabía lo que era una riña de gallos, yo soy sincera, no sabía. Cosas que están buenas y que seguramente va a atraer mucho al público. ¿Y con el cubo, que es el primer ritmo, cómo te llevas? Porque, bueno, hay que hacer acrobacias, es como medio de riesgo. Sí, bueno, hay que ver cada uno lo que hace, cómo utiliza el cubo, nosotros tratamos de sacarle provecho, pero bueno, vamos a ver. Bien. Ángel dijo lo siguiente, bueno, dentro de sus ironías, ¿siente que Matilda baila o bailaría mejor que vos? Bueno, no sé por qué dice eso él, la verdad que no sé, creo que con Forjito hicimos uno de los mejores bailando en el 2015, de hecho fuimos la única pareja que nos fue sentenciada, pero bueno, no sé. Vamos uno por uno con los jurados y lo que esperás de cada uno. Ángel primero, ¿qué esperás de Ángel? No, no espero nada de ninguno, la verdad que no. No, no espero nada de ninguno. O sea, eso es provocación, ¿te vas a bancar, digamos, la crítica? Que me digan lo que quieran. ¿Pampita? No, bueno, Pampita la conozco así, tampoco la conozco en profundidad, pero la verdad es que cada uno tendrá su punto de vista y está bien. ¿Y Jimena Varón como qué frase? No, o sea, fue compañera mía, en realidad, una sola vez en Canta Si Puedes. Y nada, ya te digo, individualmente con cada uno. Digo, Piquín también fue compañero mío de staff, se podría decir, en Showmatch, pero tampoco conozco a ninguno en profundidad. Y después va a haber un segmento que es Polity Chef. Bueno, vos sos la tuitera política number one. Me imagino que te vas a sumar a los viernes, ¿o no? Es muy divertido. A mí hay copa que Marcelo vola con el humor. Yo creo que es la esencia de Showmatch, se lo dije siempre. Yo soy de esas que consumían, si bien era muy chiquita, consumía mucho todo el humor de Pachu Pablo, todos, todos. No me quiero olvidar de ninguno. Pero bueno, la verdad que soy una... Me encanta, lo disfruto mucho el humor en Showmatch. Así que celebro que vuelva. ¿Y qué políticos te gustaría ver? Y bueno, si hay alguno al que no. Hay tantos, la verdad que son todos... Los políticos son todos muy personajes, ¿no? Hay algunos nuevos que incluiría como Milley, como personajes que son divertidos. ¿Cuál es otro? Que toma nota Marcelo. A ver, para Milley me parece súper divertido. No sé, hay un par que tal vez no estuvieron otros años en Gran Cuñado. Pero, no sé, qué sé yo, un Moyano, un Facundo Moyano. O sea, hay divertidos. ¿Un Facundo Moyano? Ojo, en qué lugar te metés, ¿no? Digo por Facundo Moyano porque es un sexismo. No, lo digo desde el lado... Bueno, por eso, porque me parece que le da también otra cosa. Hay muchos personajes que están buenos para que se sumen. ¿Un Juan Grabois, por ejemplo, yendo al otro extremo? ¡Grabois! El pollo se llama el rubio... El pollo sobrero, el sindicalista. Claro, me parece que hay muchos para sumar también, divertidos. Me pareció a mí... O venía la nota bien, que ahora la charlamos, de repente le preguntó por el jurado una voz de culo tremenda, ¿viste? Que dijo que digan lo que quieran, que me pongan lo que quieran, no sé. Porque les tiene miedo. No le remó la parte y arrancó con la política y el humor y se puso contenta de nuevo. ¿O soy yo que ya...? Y quizás no quiere entrar en polémica. Recordemos que en el humor tiene un gran paso en Joan Más, porque fue una de las pioneras con las cámaras ocultas y todo, y siempre ha participado. Y me parece que ahí debe tener ganas.